¿Quién eres tú? No sé tu nombre, en mi vida entera tú eres el hombre real Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera ¿Quién eres tú? Arrebatas mi alma ¿Quién eres tú? Y te robas mi alma Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, tú eres el hombre real En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, me llenaría mi amor y lo quisiera Si yo no viera, me llenaría mi amor y lo quisiera ¿Quién eres tú? Más música en mi vida, más música en mi vida, más alegría, en mi vida, en mi vida, Quiero recordarles a mis amiguitas que muy pronto vamos a tener el producto para rebajar y ponerse en forma No se pierdan esta información, muy importante para ustedes Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiezan a protestar Por eso quiero pensar en señores del rey con canario la pobre goza Por eso quiero pensar en señores del rey con canario la pobre goza Si te dijeron que anduve cagando en la madrugada Que de pronto un recuerdo iluminó la mirada Sabrán que estaban hablando de ti y que no diga nada Sueño contigo, sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Son muy buenas, que buenas son las mujeres Son muy buenas, que buenas son las mujeres Aunque no tengo fortuna, hoy me siento satisfecho Mientras vivan las mujeres, yo las seguiré queriendo Son muy buenas, que buenas son las mujeres Son muy buenas, que buenas son las mujeres La mujer es lo mejor, lo más lindo de esta vida Aquel que me contraria, no sabe lo que es amor Disculpenme señora, pero ha llegado la hora De decirle lo que yo pienso de usted Le gusta que le cante, que le dedique mis versos Cree que Adriano, yo lo siento, escuche bien No se equivoca no señor, no se equivoca por favor La estoy queriendo tampoco como me odiaste Disculpenme señora Disculpenme señora Disculpenme señora Ha llegado la hora Ha llegado la hora de decirte la verdad Lo que siento no lo puedo negar Lo que yo pienso de señora Ha llegado la hora Que padre de reno Que lo que quiero es estar con usted señora Que padre de reno Que sube a esa música Que padre de esa luz Que quiero bailar contigo La gente critica Pero me lo entiende Esto va con cariño para la gente de Puerto Vallarta El combate de la salsa Y en el Bronx Ruggi Y el Queens Y la gente del Jersey ¡Qué rico! Sin competencia no hay ambiente Te mantiene A ver que yo estoy caliente Te mantiene Mis problemas de la salsa Te mantiene Oye mi tremendo bochicha ahora Porque te voy El Lobo no quiere ponerlo Dispanar Y se ha cambiado Aquí papi Y limbo Jerónimo Y la flechada Llamaron a los enfermeros Y llamaron a los días a todo mundo Pa' que llamaran a todos allá A caracas Y entonces la gente de Curazao O del Callao Vieron aquí Y se reunieron con un príncipe Y cerolo Ya desde Felipe Entonces hablaron con Richie Bonilla Que está en la orquesta de la luz Y dice que pastor Y los hermanos Se está volviendo Debo confiar Y está por ahí Que tome y no dejo Un trámete Y dice El Poder Musical En las redes sociales Soy Radio Saludos para toda mi gente En Facebook A todas las Facebookeras Los Facebookeros La gente de Twitter Los Twitteros Las Twitteras Y también a la gente de YouTube ¿Cómo se dicen ellos? Los YouTuberos Más música De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición De mi perdición No te hagas culpable No te hagas culpable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora adelante, quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón. Por ti yo muero, dime el desespero, no te hagas culpar de mi destrucción. Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño, mira que me tienes loco, no me trates como un niño. Y acéptame como soy, no te lleves de la gente, no sería capaz de herirte ni siquiera por la mente. Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas, contéstale que no hasta hoy, que por ti la copa ya es la ronda. Y acéptame como soy, acéptame como soy. Acéptame como soy, acéptame como soy. No hay confusión. Es yo lo es. Mucho más. Es el alma que hay. Y acéptame como soy. Acéptame como soy. Quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón, que por ti yo muero y me desespero. No te hagas culpable de mi discusión y acérdame como soy, no me niegues tu cariño. Mira que me tienes loco, no me trates como un niño y acérdame como soy, no te lleves de la mente, no sería capaz de herirte ni siquiera por la mente. Y si la gente te dice que yo, solo vivo de copa en copas, contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está ropa. Y acérdame como soy, acérdame como soy. Acérdame como soy, acérdame como soy. Acérdame como soy. Claro que tenemos que aceptar a la persona como es, no podemos cambiar a nadie. No podemos estar cambiando a la persona en las pérdidas de tiempo. Lamento mucho, porque a mí casi siempre se me olvida.